¿Qué es la oportunidad de salir al aire? El gobierno parte de cooperación, está en Amón y también Fofría. Entonces, actualmente este documento está en el Congreso Nacional. Y nos hemos dado a la tarea de venir a las comunidades que pertenecen a las mancomunidades, y en este caso de Mambacén, donde hay varias organizaciones de sociedad civil, que necesitan información. Entonces, aquí estamos, anda el abogado Ramón Esagir en la comitiva, quien facilitará las charlas, como ustedes le dicen muy bien. Y estamos aquí para que los ciudadanos se incorporen a la tarea de ser parte, diríamos más bien, la aprobación de esta lucha de posibilitar, en el transcurso de los meses de este año, la aprobación de esta ley de municipios, que sustituye plenamente a la ley de municipalidad hasta este momento vigente. Cuando se piensa en esta parte, ¿verdad?, y quizás sustituir la otra, ¿cuáles han sido las debilidades entonces que ha presentado la actual ley? Bueno, aquí precisamente se va a hablar de esa serie de debilidades y de una serie de cosas nuevas que trae el otro proyecto. En principio, tenemos que ver lo que ya no estamos, estamos esperando el proyecto, lo han dado los ciudadanos, que ciertos cargos se mantengan o no se mantengan. El caso que la gente ha estado opinando. Y también han habido varios sectores en la ley de municipalidad, que no es culpa de la ley, sino de la evolución social y económica y política, que no están en la ley vieja. Como por ejemplo, las mujeres andan muy dinámicas buscando aparecer en la ley de municipios. Preguntan, ajá, ¿y las mujeres dónde están allí? Los jóvenes se andan en la consulta y los jóvenes dónde estamos allí. Y las juntas de agua andan preguntándose, ¿y nosotros las juntas de agua qué vamos a hacer, qué vamos a representar en los municipios según esa ley? El caso es que hay muchos actores que han estado muy dinámicos, muy propositivos y varias cosas, bastantes cosas, se han recogido por parte de las comisiones especiales y se han incorporado. Pero también se ha llegado a la conclusión que no es suficiente lo que se ha recibido. A lo mejor en este tramo que tenemos de discusión de este documento en el Congreso, haya más oportunidad para ampliar algunos conceptos propuestos por grupos de sociedad civil, grupos institucionales, ¿verdad? ¿Qué relación tiene este documento con la descentralización? ¿Esto? Pues mire que van, ahorita van paralelas. Por un lado estamos trabajando con, con, no, corrijo, la descentralización como proceso global está descendiendo de tal manera que dé como producto esta ley, por lo menos en el proyecto que en este momento FOPRI está impulsando, que dé como producto, es un resultado que FOPRI en su proyecto se ha planteado y AMON también y otros socios estratégicos y la MAN Comunidades, tener a tal tiempo una ley de municipios aprobada, como una ley de descentralización aprobada, como una política de descentralización aprobada y otras leyes que se van a ir generando en el transcurso de 2014 y 2015. ¿El proceso va a ser consensuado con la población y cuál va a ser el mensaje para los opositores? Bueno, nosotros estamos trabajando en este momento con ocho mancomunidades, ocho mancomunidades que aglutinan 52 municipalidades, con ellas estamos trabajando y hay otras iniciativas que se obligan a poner en agenda el tema y que continúen con el proceso de promoción, de información y de consolidación de estos pensamientos, porque este es un proceso largo, porque llegar a entrar a la conciencia de la ciudadanía es de mucho trabajo, de divulgación y de educación. Lo que estamos haciendo aquí, ojalá que hubieran otras instituciones que se sumaran a las causas, como lo hace AMON, como lo hacen otras instituciones vinculadas a la temática de municipalización.